Hola, muy buenas a todos, aquí está Juanma nuevamente con un video de Black Desert Y esta vez les traigo algunas novedades de cosas que estaban preguntando hace mucho tiempo en stream Y que les preocupaban muchísimo relacionado a la temporada Hablamos primero de la graduación y posteriormente de cómo cobrar el premio especial Caputia Que de momento sería uno y sería probablemente el collar el que van a querer Bien, vamos paso por paso, ya después vamos a ver algunas cositas por la parte web Pero lo que les puedo comentar son los requisitos antes que nada para que puedan graduarse Primer requisito va a ser esperar al día 11, día en donde también va a salir el lanzamiento global del despertar de la Corsaria Uno de los requisitos va a ser el día 11 tener completado lo que sería el pase de temporada Que exige llegar al nivel 61 básicamente y hacer una serie de desafíos de matar en algunas zonas Es muy sencillo, lo pueden lograr hacer esto en una semana perfectamente Si no disponen de mucho tiempo para jugar lo pueden lograr igual perfectamente en dos o tres semanas También hay que cobrar todos los premios que tenemos en el pase El otro requisito que vamos a tener va a ser en la letra I, Perlas Haber utilizado el cronómetro de Pugar en caso de que lo hayan cobrado Eso es un poco largo de explicar, les va a permitir tener otro personaje clonado básicamente Pero sin las cosas de Perlas al de su temporada, es muy recomendable hacerlo Y de hecho es casi obligatorio, así que les voy a dejar lo que sería un video de un compañero acá de YouTube De Key4Games, donde explica el funcionamiento de este cronómetro y lo muestra, si mal no me equivoco Y por último tenemos un requisito más que es hacerlo en un servidor normal Por ejemplo Media1 podría ser un servidor normal Si lo hacen en un servidor de Season, creo que pueden aceptar la misión Pero después les van a dar un ítem, el cual le tiene que dar clic derecho Y presentárselo a Pugar, no sé si era clic derecho o conversar con Pugar directamente Disculpen si falla la memoria, espero que no lo hayan cambiado Y eso completa la misión Las últimas temporadas han sido realizar eso, ir por acá en Belia hasta la casa que vemos ahí donde está el bote más o menos Hablamos con otro NPC, regresamos con Pugar y ya somos un personaje normal Al completar esta misión que les estoy comentando Nos van a dar una caja con recuerdos que trae una serie de premios que ya vamos a ver Y vamos a tener básicamente esa caja de recuerdos, la posibilidad de transformar todo nuestro equipo de Tubala El que tenemos equipado, en equipo normal Básicamente le borramos el icono que tiene, como pueden observar, cada cosa Al borrar el icono lo podemos usar con cualquier personaje, ya sea el que hemos graduado u otro Y también vamos a poder con las cosas que no tengan el icono Muy importante esto, transformarlas en equipo de voz Siempre y cuando tengamos cupones de intercambio de jefe Se pueden obtener con la caracola del evento, o de la temporada mejor dicho Y también nos van a dar uno por graduarnos otro cupón más O sea que pueden tener guardado de antes, pero básicamente si están empezando a jugar ahora Podrían combinar digamos hasta dos partes de Tubala en equipo de voz ¿Cuáles yo recomiendo? Bueno, el arma despertar la verdad es muy buena, se usa el despertar Porque la pueden cambiar por una Alderion Tet, que metiéndole 4 niveles de Capra nos ayuda un montón a mejorar el GS Y también es bastante bueno hacerlo con una GVT Tet o un Yelmo de Hyatt sería Porque podrían llegar a transformarlos en Dios Muerto Saben que el casco aún no ha salido oficialmente, pero probablemente a fin de año salga Así que digamos que podrían llegar si le suben a Pen, posteriormente digamos venderlos en el mercado ¿Por qué? Comento esto, porque estas cosas de voz que uno puede intercambiar Es importante destacar de que no van a poder meterlas al mercado O sea que si le suben a Pen son solo para uso personal Excepto la pechera actualmente que se suben a Pen y posteriormente a lo mejor a Nadios Muerto Ya pierde esa característica y si se podría llegar a vender en el mercado También nos van a dar una serie de buffs y regalos varios Para poder utilizar sus cupones de jefe es muy importante que los lleven en el inventario Y que traigan sus cosas de tu bala ya transformadas a equipo normal Y en ese caso, que cumplan lo anterior Pugar va a dar una serie de misiones adicionales extras Las cuales dice obviamente cambiar tu bala por pechera de voz Y así sucesivamente ustedes elegirán la misión que quieren según la parte que quieren intercambiar Recuerden que hace ese proceso, que después los va a mandar con el herrero que está acá en Belia Les va a consumir un cupón, o sea no pueden hacer todas las misiones Van a tener que elegir una por cada cupón que quieran hacer Y tampoco se puede repetir, o sea que si ya cambiaron la pechera van a tener que elegir otra cosa distinta Para terminar la explicación dentro del juego les comento también que Pugar nos va a dar una misión especial Según todo lo anterior, la cual al completarla, es muy sencilla, o sea simplemente tenemos que habernos graduado Nos va a dar acá un cupón especial Que es este de acá, certificado de Pugar El cual vamos a poder cambiar por cualquiera de estos premios Y también al día 11 se va a crear una nueva categoría, que acá no la tenemos Que sería para el collar Así que con eso ustedes van a poder agarrar Graduarse, cobrar todas las cosas que les mencioné Hacer una misión extra con Pugar, conseguir su certificado y conseguir el collar La gran pregunta que se hacen todos, de momento al momento de grabar este video No han mencionado como van a ser las personas que son nuevas o que no han jugado las temporadas anteriores Para poder cobrar todos los otros premios Porque tendrían que tener certificados adicionales Comentaron hace un tiempo de que iban a poner una forma para que todos puedan cobrar los premios anteriores Pero de momento, aún con estos anuncios y estos avisos que les voy a mostrar Ahora por web, por si les queda alguna duda No se sabe cómo van a ser todavía para poder conseguir los certificados, de momento Acá estamos por la parte web para dar dos o tres detalles más Voy a ser muy breve Primero que nada tenemos el despertar de la Corsaria Como les había mencionado, que llega el día 11 Y es posible, no seguro, que la semana anterior Es seguro en Corea, pero para el resto del mundo no Nos traigan las Rabam de la Corsaria También voy a intentar dejarles un video en la descripción donde las muestran Son extremadamente buenas todas De verdad que son las mejores Rabam que yo he visto para una clase Así que va a ser una gran mejora para la sucesión Tanto para Grindeo como para PvP Que ya está bastante bien, sobre todo en masivo la clase Y se bufea lo que sería el consumo de maná para que no sea tan excesivo En el parche van a ser una serie de mejoras muy buenas para todo el mundo Como la posibilidad de que los loot scrolls se pongan en pausa Por si tienen PvP y que no pierdan los buffos La reducción del peso de las pociones Un nerfeo probable a los camuflajes, entre otras cosas Como pueden ver acá está la parte que nos importa a nosotros Que es la de la temporada Pueden pausar el video porque acá están los requisitos Que es lo mismo que les he explicado anteriormente Acá podemos ver la caja que les mencionaba que le dan por graduarse de temporada Que trae un cupón para intercambiar Un fallo de 60, 100 crons Algunos pergaminos interesantes Tanto de Jota como de maestría Y algunas cositas más que están bastante bien Y posteriormente como pueden ver Hay una misión especial para aceptar Con Pugar también que se va a agregar el día 11 Que se llama Regalo Especial de Temporada Esta va a ser la que les va a dar el cupón de regalo de Pugar Que es el que sirve para intercambiar por los ítems de Capotia Trae también 50 crons y alguna cosa más Acá podemos ver como va a estar el menú Posteriormente del día 11 Ven que se agrega lo que sería Temporada de Verano 2021 Con el collar de Capotia Pen Que se puede reemplazar por un collar Entet Ya sea de Ogro o Lighten Esto ha sido todo Si les gusta que les traiga algunas noticias importantes de Black Desert Recuerden que el canal ha tenido un problema Por eso no he estado haciendo tantos videos Y culpa de ese problema Prácticamente que he perdido todo lo que se recomendaba Así que si quieren apoyarme y motivarme Es tan sencillo como estar presente En los directos de Trovo Que los hago todos los días Aproximadamente a la hora del almuerzo Para todos los que serían personas de Latinoamérica Y para la gente de España Sería la tarde, tarde, noche Así que bueno Los espero si quieren apoyar por Trovo Y también pueden compartir Que va a ser muy importante Si quieren que se difunda un poco El contenido que yo realizo de Black Desert Y así me motivan a seguirlo haciendo Así que muchas gracias por haberlo visto Espero que les haya gustado Y hasta la próxima Nos vemos Chau chau